Hola, ¿qué tal amigos de Twitch? Les habla el Maestro Fide José Riverol y vamos a hacer el sorteo de la membresía Platino por el mes de febrero. O sea, estamos en enero pero hacemos el regalo de febrero para aquellos amigos que jugaron el torneo Piratas, el número 4, la cuarta etapa. Bueno, vamos a poner ahí el número, esperemos que no hayan nombres repetidos. Vamos a ver quién se gana el Platino. El Platino lo ganó Alex Garces, acá tiene el nombre, lo vamos a buscar en chess.com para ver si no tiene ya membresía, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa. Bueno, acá pueden ver el ganador de Ecuador, Alex 23 Garces, se acaba de ganar una membresía Platino de chess.com que la va a disfrutar por supuesto en todo febrero, ¿no? Ahora vamos a hacer otro sorteo. Estamos listos, vamos a hacer el sorteo de ahora la membresía Diamante. Vamos a sortear. Y el ganador es Marcos 54.90 que tenía dos tickets, dos tickets. Vamos a revisar que no tenga membresía. Ahí pueden observar a Marcos 54.90 que es de Uruguay. No tiene membresía, o sea que se acaba de ganar una membresía Diamante. Felicitaciones Marcos. Ahora vamos a pasar a la membresía Diamante de los suscriptores del canal. Que lo vamos a hacer un instante más. Bueno, ahora la última Diamante que vamos a sortear es para los suscriptores. Algunos compañeros de suscripción los sacamos porque ya sabíamos que tenían. Algunos capaz que no, ¿verdad? Porque este es el nick de los suscriptores. Entonces, algunos que ya sabíamos que en chess.com tenían membresía, los retiramos. Vamos a hacer el sorteo del Diamante. Y lo ganó el amigo Paquete Tántico. Que lo vamos a buscar ahora nomás en chess.com Con el amigo Sep Sarajian, que fue el que ganó el sorteo. En realidad es Paquete Tántico. El amigo Arias, que vive en España, pero tiene membresía de Uruguay. Ya se acaba de ganar por un mes Diamante. Así que felicitaciones para los compañeros. Gracias por la espera. Gracias Infei por todo. Disfruten. Gracias Infei por todo.